Bueno muchachos, interesante lo que está haciendo Estados Unidos respecto a los cazas más antiguos lo está dando de baja, incluso se le ofreció comentarios extraoficiales a la Argentina, los F-18 Hornet según lo que se dio a conocer en forma oficial por parte de Estados Unidos y salió fuente, está el portal militares.com que la Marina de Estados Unidos va a dar de baja aproximadamente 55 aviones de su flota de reserva durante el próximo año con la esperanza de hacer una transición del F-A-18E-F Super Hornet, es decir, más modernos por lo tanto la Armada de Estados Unidos se prepara para recibir F-16 Falcon prestado por la Fuerza Aérea para cubrir el hueco que deja la retirada de los F-A-18 Hornet más antiguos que están en servicio a ese país Los F-16 son los malos según la USNavi ya posee experiencia en el uso de F-16 que se empleó como avión de agresor para entrenamiento de sus pilotos de la USAF a través de contratistas privados Se trata de 26 de la versión especial del Falcon F-16N que es Navi 22 aviones monoplaza y 4 biplaza utilizados en el año 1988-1999 Tras el retiro de los modelos N el servicio adquirió el 14F-16 originalmente programado para la Fuerza Aérea de Pakistán a principios de la década del año 2000 y actualmente se utiliza en la escuela Toc-Gam ¿para qué? en Nevada, de cierta forma para el entrenamiento de los pilotos un trato que beneficia a las dos fuerzas ¿por qué? porque tanto la USN como la USAF o sea la Naval y la Fuerza Aérea están haciendo recorte en su flota de aviones de combate específicamente por la mayor edad que tienen algunos y queda un hueco o espacio de cierta forma que debe ser asumida y en este caso sería por los F-16 ¿por qué? porque Estados Unidos está desarrollando un proyecto de reinventar y agregar nuevas tecnologías en este sistema de especialmente tanto la Fuerza Aérea como la Naval también los bajos costos y también activar un sistema presupuestario que les permita invertir en nuevos sistemas de armas que se consideran en forma crítica y amenazas emergentes especialmente como China con las nuevas generaciones del dominio aéreo por eso la USAF le sirve porque no va a tener que estar pagando el costo de operar o mantener a los 55 F-16 ya que se haría cargo la Marina que está de cierta forma ahorrando en su programa del futuro avión de combate el B-21 Raider los desafíos de China la permanencia de Estados Unidos sigue seriamente cuestionada por parte de Estados Unidos y Pentágonos respecto a esto mismo por lo tanto hoy día se está viendo el nivel por lo menos de Estados Unidos de un avión de combate de nueva generación hay dos cosas muy interesantes chicos respecto a esto primero el F-16 se usa como agresor incluso se han traído de Israel a Estados Unidos para entrenamiento para la Fuerza Aérea de Chile perdón, para la Fuerza Aérea de Estados Unidos y también se han hecho programas como dicen ellos la USNavi ha empleado F-16 para su entrenamiento son F-16 antiguos, viejos ya, eso es para que tengan en cuenta ese concepto lo otro interesante también respecto a esto mismo que se le han ofrecido entre ellos según extraoficialmente a la Argentina los F-18 Hornets más antiguos que tienen problemas de celda no hay mantenimiento o sea, están retiradas totalmente hay que recordar que también el F-16 en algún momento se probó para poderlo portar en portaaviones y hay varias diferencias en tener un avión F-16 para un portaaviones al tener un avión F-16 en pistas normales recordemos que los aviones que se usan en portaaviones deben ser tener puntos más duros específicamente en los tren de aterrizaje tienen que soportar más por ejemplo la corrupción del agua entre otras hay varias cualidades que debe tener o requisitos que debe tener para ser un avión de portaaviones pero si se ha probado se probó en Nevada si no mal recuerdo con un gancho que se le tiraba al F-16 usando el mismo sistema del F-18 Hornet en su debido momento y que hoy día también lo está usando como sabemos que los portaaviones normalmente el avión cuando aterriza lleva una patita esa pata de cierta forma también se podría estar usando respecto a esto mismo pero es raro ver un F-16 en un portaaviones pero si está la opción ya se han hecho pruebas y ahí lo validan de cierta forma incluso en portalmilitares.com Defensa News sacó un reportaje bastante extenso respecto a eso mismo